Hemos estado componiendo con tres, cuatro artistas que amamos y admiramos un montón y en ese sentido, ahí en componer, ahí sí es tierra de nadie porque la composición es tan subjetiva. Entonces tienes que llegar súper desprendido de cualquier idea. Ahí aferrarte en componer una palabra que te aferres te obliga a que la siguiente rime, o sea, la siguiente final de frase y luego la otra y la otra. Entonces aferrarte a una palabra en componer va a cambiar toda la canción. Toda la canción va a cambiar. Entonces nunca te puedes aferrar, tienes que explorar, cambiar, veamos esto y se empieza a sentir bien esto. No, no, pero no es la línea que yo traía inicialmente para la canción. No, no lo pares. Si estás, si va bien, explóralo, termínala. Y si te gusta al final, puede que te sorprenda y te guste mucho más que la idea que tú tenías al inicio, pero tienes que ir como con las manos abiertas. No puedes llegar así a una sesión donde vas a colaborar. No sé, componiendo ese lugar donde yo más me he dado cuenta, componiendo con otros, es dejemos que fluya. No lo pares porque el momento en el que se tensa, a la hora de componer, ya, no se puede. Tienes que componer libre, feliz. No, no, está bien.